Buenas tardes, desde la bancada naranja, impulsaremos la agenda de trabajo, que es fundamental para nuestro México, pero yo les voy a hablar de otro mundo, de otro mundo global, internacional, donde también existen nuestros trabajadores mexicanos migrantes, y que están completamente en el desamparo. ¿Qué ha pasado con la Secretaría de Trabajo que no ha revisado sus 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 contratos de trabajo? Hago un llamado respetuosamente a la Secretaría del Trabajo, a la Secretaría de Relaciones Exteriores, para ver todos nuestros derechos que merecen nuestros migrantes en cualquier parte del mundo. Hemos atendido infinidad de llamadas y hemos estado presentes en donde en algunas partes, como en Canadá y en Estados Unidos, viven en un en un solo cuartito, hasta veinticinco personas. Eso estamos hablando de los trabajadores que van con documentos, pero ¿qué pasa con los trabajadores indocumentados? Son doblemente vulnerables. ¿Y qué pasa también con nuestros hermanos braceros? Nuestros hermanos braceros trabajadores que dieron mucho a este país. También traemos exactamente esa agenda, esa agenda que les debemos a nuestros braceros. Por otra parte, ¿qué está pasando con los jornaleros? No tienen absolutamente ninguna protección de nada. Diputados, diputadas, les hago un llamado a que hagamos conciencia de nuestros trabajadores en todas las modalidades. Tenemos que ver qué es lo que está pasando. No solamente estamos exigiendo que se respeten los derechos humanos, sin embargo, con los jornaleros no hay respeto de los derechos humanos, que son hermanos migrantes que vienen de otros países a trabajar en nuestro país. Y sabían que también hay buenas remesas de nuestro país hacia otras partes del mundo, como a Honduras, El Salvador y Guatemala, por estos trabajadores. Que les hago un llamado a todos, que en este momento se quiten la camiseta de cada partido y que podamos trabajar en unidad, por una agenda diferente, una agenda migrante, que a todos ustedes y a sus partidos les va a convenir. ¿Por qué? Porque nosotros los migrantes merecemos todos los derechos políticos plenos y laborales y en todos los sentidos que es que tenemos. ¿Por qué? Porque nunca vamos a dejar de ser mexicanos, porque nosotros nunca nos hemos ido de México a México, no lo llevamos en el corazón. Soy el de Yolanda Martínez Cocío, de la bancada naranja, orgullosamente migrante y represento, me represento como la diputada federal migrante, que actualmente es lo que estoy promocionando y voy a seguir para mi agenda migrante primero, antes que cualquier color de partido, porque solamente les pregunto, ¿quién de ustedes no tiene un hermano o familiar migrante en Estados Unidos o en otra parte del mundo? Es todo presidente, le agradezco mucho, tengo el honor de también ser parte de ustedes, secretaria, y por favor trabajemos en unidad. Muchas gracias. Dejo el compañero Noroña, ¿verdad? Somos pares. Si se lleva, se aguanta. Muchas gracias. Pues principalmente me siento muy orgullosa de estar en esta mesa. Presidente, usted ha dicho cosas muy fundamentales. Una cosa es lo que está en la ley y otra cosa es la brecha, que todavía nos falta por recorrer, ¿verdad? También usted, compañero diputado, al igual que usted, y creo que todos, lo que tú también dijiste es, cada necesidad es diferente. Cada quien estamos por necesidades diferentes. Con todo respeto, sí le pediría que tomáramos en cuenta una comisión que pudiéramos trabajar el tema migrante. Porque el tema migrante, así como ustedes conocen sus necesidades, cada quien sabemos las nuestras. Y les voy a decir algo que no me van a desmentir, porque ustedes trabajan precisamente con eso. Para mí, el ser migrante no se aprende en una universidad, ni en un taller, ni en una conferencia. Para ser migrante, tienes que vivirlo, tienes que sentirlo, tienes que trabajar el día a día con nosotros, tienes que llorar nuestras tristezas, pero también, ¿sabes qué? Tienes que disfrutar nuestros éxitos y alegrías. Y yo me congratulo de tener más de 26 años como migrante. Sé las necesidades que están pasando nuestros con nacionales. Todo lo que se están violando, tanto los derechos laborales y todos los sentidos. Pero aquí lo que cabe es que podamos hacer todos una agenda justa de todo. Respetuosamente le pido la instalación de una subcomisión, con el permiso de todos ustedes, si se aprueba. Y por último, sí quiero decir que rechazamos rotundamente la represión en contra de los trabajadores de la planta de Dos Bocas que ocurrió esta mañana. Los derechos de los trabajadores son sagrados y se deben respetar. Condenamos a la o a las personas que dieron la orden de herir, romper huesos y con la posibilidad de dejar ciegos a los manifestantes. Exigimos realmente una reacción de parte del gobierno del presidente Manuel López Obrador, para que se aclare quién dio las órdenes de someter a los trabajadores de Dos Bocas. Y realmente exigimos justicia para que los hombres y mujeres que luchan por sus derechos sindicales sean tomados en cuenta. Muchísimas gracias.